¿Recordáis estas imágenes que poníamos ayer con DJ Vader? Estos tíos que nos amenazaban desde Galicia. ¡Saludos! Somos los santos, terroqueros, encarcelados por un crimen que no habíamos cometido. Queremos enviarle un mensaje al calvo cabrón de Kabuki. ¡Doggy Jen! ¡Hijo de puta! ¡Te odiamos! ¿Y sabes qué? ¡Te vamos a... ¡Y vamos a ir por ti! ¡Te cuido con nosotros! ¡Somos gallegos! ¡Somos el espíritu paléctrico del pueblo gallego en rebelión! ¡Cabrón! Como a mí me encanta que me amenacen, y yo estas amenazas me las tomo muy en serio, básicamente, y más cuando la gente está tan desesperada como ellos, hemos decidido importar desde Galicia. En esta ocasión no hemos traído marisco, no hemos traído tetilla, ya tenemos suficiente con las nuestras, sino que importamos a los santos. Están con nosotros y han venido a presentar sus aberraciones. Lo más triste de esto... es que posiblemente... Se ha encargado a DJ Vader. Lo más triste de esto es que posiblemente vuestra madre os esté viendo. Bueno, nuestra madre es una parte fundamental en nuestro grupo, es una parte esencial como el cristianismo. ¿Y ahora qué hago con estos? ¿Los pongo a tocar o los entrevisto? Sentaos, sentaos, sentaos. O sea, vosotros sois los que me amenazabais por vídeo, ¿no? No se os ocurre en otro momento coger, montar un vídeo, mandarlo... ¿A ese qué le pasa? Bueno, este es nuestro nuevo brajista, es The Phantom Reaper, es combate a los villanos, lucha contra el mal desde la dimensión de la fantasía. La pregunta era, ¿era necesario venir así vestido a casa? Sí, hombre, ¿el mundo del rock está tan fatal como para vestirse así, para llamar la atención? Digo, no sé, este hombre no dice nada, debe estar... Quizá, no, está diciendo, no sé, resulta nuestro bajista, Bobby Boy, está por motivos que no puede ser. Entonces, The Phantom Reaper, vendrá a sustituirlo, que está... Habla poco porque tiene hambre, bueno, venimos, ponemos el avión, entonces está un poco dejado. Sí, el que os falta es el que estaba estudiando abogado... Sí, Bobby Boy, le falta uno. ¿Y le falta...? ¿Qué le falta? Le falta... La criatura está ahí dándole caña, poco a poco. Ya, me imagino. Con calma. Oye, ¿cómo coño se os ocurrió montar este pollo para venir aquí a Kabuki? Bueno, nosotros realmente somos tres tipos normales. Sí, nos estamos viendo en actuación en Bobby Boy. Somos un concepto del rock and roll vital, somos neopristillanistas, como buenos gallegos, seguidores de la verdadera senda, seguidores de Cristo, y es nuestra visión del rock and roll. O sea, que Los Santos viene porque sois un grupo de rock cristiano. Exactamente. Básicamente era necesario. La pregunta no es por qué venimos, es por qué no venimos, ¿no? Quizá. Sí. O sea, nosotros básicamente del rock and roll en Galicia somos... Perdona, perdona un segundo, ¿eh? Perdona, ¿eh? Vale, ya. Mejor así. Sí. Básicamente eso, que de nuestra zona somos la hostia, ¿no? Lo que pasa es que todavía, como no tenemos el reconocimiento que... Que va, que merece, ¿no? Un grupo. Ya. Entonces estamos ahí en ello y... Realmente el panorama musical... El panorama musical gallego... Es que, perdona, es que se está exhibiendo vuestro bajista. Sí, bueno, es que está sin comer el viaje. Qué hambre del viaje a Lyon. Sin comer, ya lo veo, ya lo veo. Menos mal que estamos en un horario infantil. Sigue, sigue. No, pues decía que eso, que realmente el panorama rockero gallego somos nosotros. El problema es que hay muchos gilipollas haciendo música y lo que es peor, hablando sobre ella. Y en esa tesitura tiene que aparecer un grupo reivindicando el rock and roll, way of life. Y volviendo al tema, ¿va a levitar este cabrón? O sea, este va a levitar la energía. La pregunta es fundamental, ¿por qué coño me amenazáis? O sea, no hace falta decir, oye, Guillén, tráenos al programa más que amenazarme, ya con helicópteros, con muñecos, vudús. Es que solemos hacer las cosas... Mira, mira. Sí, bueno, tú eres en el fondo como un fetiche para nosotros. Mis primeras experiencias onanistas frente al televisor eran en un programa que presentabas tú hace tiempo. Y claro, digamos que me ha quedado ahí ese trauma. Pero yo en ese programa, en el cual tuviste tus primeras experiencias onanistas, yo era el que molestaba, supongo. Porque vamos, ayer vos seis churris. Porque, claro, exactamente, me quedó ese trauma, entonces, en cierto modo, tengo que desterrarlo viéndote y es por ello que estamos aquí. Bueno, como vuestras entrevistas son míticas, yo me quedo con una que hicisteis en un programa de una televisión gallega, en la que planteasteis después de un concierto una serie de cuestiones fundamentales que establecían vuestro modus operandi en cuanto al mundo del rock and roll. ¿Podemos ver esas imágenes, por favor? ¿Es posible? Los santos. Yo pregúntome, Cucaracha, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado. Pregúntome, ¿o rock and roll y las santidades son compatibles? Por supuesto que sí. No siempre vamos pregonándonos esa idea de rock and roll, que un rock cristiano, como jóvenes que somos cristianos, estamos muy comprometidos con la figura de Cristo. Cristo no está solo en las iglesias, Cristo está dentro de cada uno, en la vida, cotía, en el cemiterio, en todas partes está Cristo. Queremos lanzar ese mensaje. Nos somos Cristo, también. ¿Termináis? Termináis. Ah, sí. Espera que es que ahora después la sueltan más gorda. ¿Y en Sábala cómo está la cosa? La cosa musical, la cosa musical. Ah, bueno, bueno. Bueno, otra cosa, más o menos, creo que sabré de todos cómo está, lamentable. Algo que nos encanta porque os artistas na adversidade crecen, sé que o que nos pasa a nos. Pero la cuestión musical está, bueno, como en todos lados, mal. Pero nos estamos convencidos... Pero pensad, hay movida, porque aquí estuvo el sueño azul. Sí, sí, conocemos, conocemos. Concederos. Es decir, que hay grupos, hay... Hay grupos. Nos en particular consideramos nuestro mayor grupo de Galicia, de España, si cabe. Pero bueno, somos conscientes de que hay competencia, pero no nos preocupa. Advierto, che, que modesto... O sea, que vuestro mito, eso lo decís después, es superar a los Rolling Stones. Claro. Claro, por supuesto. No, vemos de fuentes del rock americano, de los Beach Boys, los Ramones... ¿De los Trox habéis oído algo? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, claro. No sé por qué, por algún nombre. Una cinta mítica de mi padre, que llevaba en el coche, de seguir a ellos. Bueno, antes de que este hombre se quite la capa y veramos una profunda erección, ¿podemos ver vuestra actuación en nuestro plató, básicamente, o no? Por supuesto, lo que pasa es que somos el único grupo que exigimos tocar siempre en playback. Para nosotros es... Claro, es no equivocarse, es más fácil. Además, este tema es de la última maqueta que grabamos. Fager. Se llama Fager, la maqueta. Jódela. Jódela, bueno, jódela, claro, metrizal. Jódela. Y el tema se llama Il Hei Yu. Sí. No tenemos sello, como todos los grandes y verdaderos iconos del rock and roll, incomprendidos en nuestro tiempo, perseguidos, y estamos encantados. No, y seguramente después de esta actuación seguiréis sin tenerlo, pero bueno, da igual. Estamos aquí, es que es el mito, ¿eh? Estar en Kabuki, no es lo que quería, ¿no, cabrones? Pues vamos allá, va a saber parte de vuestras actuaciones mientras os vais preparando en el escenario. Muy bien. Gracias.